Dos, tres, cuatro días y se acabó No alcanza, no llega a su debido tiempo El sobrepeso de ansiedad destruye entrañas A días restantes antes de su llegada Y así cada quincena Y así cada quincena Y así cada quincena Y así cada quincena Cinco, seis, siete días Se se siente obesa de ser Hambre, angustia de no temer y no ser La dignidad se indigencia Bosnear lisonjas Tragar deudas Desesperos Sazonados de esperanza A ocho, nueve, diez días Presenta síntomas bulímicos Aumenta los pesos diarios Por cada año Y se adelgaza la talla quincena A trece, doce, once días Anorésicos Y así cada quincena Y así cada quincena Y así quince más quince Años anémicos cada quincena Y así cada quincena Y así cada quincena Trastorno quincena Trastorno quincena Y así cada quincena Y así cada quincena